Gracias por la oportunidad de presentarme y mi tema es el entendimiento del cálculo de polaridad con etiquetado POS y CentiWordNet. Es como lo dice en la presentación, son conceptos para entender un esquema sencillo. El objetivo es conocer lo que hay detrás de algunos métodos que hacen esta tarea. No simplemente agarrar esa pequeña cajita negra y aplicarla, sino también entender lo que hay detrás para, pues, en algunos problemas o en algunas cosas más personalizadas, pues, sí, entender qué podría funcionar para moverle. La presentación se compone de estos cinco puntos, que es la introducción, un poco de la motivación, por qué utilizar Python, en qué consiste el análisis de sentimientos, unos conceptos básicos para entender el esquema y al final, pues, el esquema en sí. Al inicio, pues, en estos tiempos de pandemia y de COVID-19, pues, no nos queda más que quedarnos en nuestras casas guardados. Y esto nos lleva a que haya un auge en el uso de distintas plataformas y redes sociales y las personas, pues, expresan ahí, hagan, pues, algunas publicaciones con cosas relacionadas a emociones o opiniones de distintos temas. Y esto se puede hacer, pues, en formas de imágenes, videos y principalmente texto, que es lo que yo, pues, voy a hablar un poco más relacionado. Este autor, este Chudhuri, nos dice en un artículo que las redes sociales proporcionan un medio para capturar los atributos de comportamiento que son relevantes, el estado de ánimo, la comunicación y las actividades de un individuo. Bueno, ahora, ¿por qué escogí Python o por qué utilizar Python? Pues, es un lenguaje de fácil uso con gran cantidad de librerías disponibles. Hay una documentación amplia y gran participación de la comunidad. Como Andrés ya nos platicó hace un rato, pues, hay algunos programadores que suben sus paquetes y los dejan disponibles para la comunidad y para hacerlos, bueno, para utilizarlos, mejor dicho. Entre algunas librerías que hay son NLTK. Esta librería es muy útil para el procesamiento de lenguaje natural. Es la librería por excelencia. También está SiteKeyLearn, que es la que ocupamos para Machine Learning. Pandas, NumPy, que son más para análisis de datos y, pues, hay otras más. Ahora, hay Python, Nudebooks, en este caso, Jupyter. Bueno, estos son algunas herramientas útiles para hacer este desarrollo. Jupyter fue nombrado así por los tres principales lenguajes que soporta, el cual son Julia, Python y R. Julia y Python, pues, son más para cálculos científicos y numéricos. Y Python, pues, ya es conocido. Algunas ventajas que tienen las notebooks de Jupyter es que son entornos interactivos que combinan varios elementos. Como más adelante les voy a mostrar, pues, hay pequeños snippets que podemos personalizar ya sea con etiquetas HTML para agregar encabezados, imágenes, o algo más que utilicemos para hacer más visual, pues, la notebook. También podemos agregar síntaxis de látex para agregar algunas fórmulas matemáticas, si así se requiere. Son fáciles de compartir. Se pueden exportar como tipo JSON o, en sí, pasar, pues, directamente la notebook. También está la habilidad para hacer los reruns de snippets individuales. Es decir, no necesitamos volver a compilar y ejecutar todo el programa, sino que simplemente nos vamos al snippet, pues, que queremos modificar, lo ejecutamos y podemos seguir trabajando. Y esto último nos lleva a mantener el registro detallado del trabajo. Por lo mismo de que se pueden hacer los snippets individuales, cada vez que escribimos nueva parte del código, podemos ir viendo la salida anterior y cuando cerramos y abrimos, pues, esta notebook, no se borra lo que ya hay de salida, sino que se guarda todo tal y como está. Y, pues, podemos abrirla para hacer una consulta rápida o, pues, para revisar algo. Bueno, ahora sí, entrando un poco más al tema, el análisis de sentimientos, pues, este autor lo define como el proceso de determinar el tono emocional detrás de una serie de palabras y es usado para el entendimiento de actitudes, opiniones y emociones expresadas en un texto. En años recientes ha habido un interés creciente en esta tarea y también se da este interés de forma multimodal. Multimodal, perdón, este, por ejemplo, pueden ser como audio, imágenes o texto. Videos es prácticamente lo mismo que imágenes, son secuencias. Y, bueno, este, un ejemplo de esto es el contenido léxico que se puede representar, pues, por texto. Algunas aplicaciones del análisis de sentimientos, por ejemplo, podrían ser detectar sarcasmo, ironía. También se puede utilizar para símiles. Esto símiles, para el que no sepa muy bien de qué va, son, pues, comparaciones sencillas, algo así como fresco como una lechuga, tiene, pues, memoria de elefante o cosas así. También se puede dar para opiniones, por ejemplo, en lugares donde queremos detectar si es una opinión verdadera o falsa y también determinar si es positivo o negativo. Estos, pues, sí son ejemplos que ya van más encaminados a determinar, pues, esta polaridad de si estamos hablando en un tono positivo o negativo sobre alguna cosa. Y ahora entramos a algunas definiciones rápidas. Bueno, el etiquetado de partes de la oración o post-tagging en inglés es un etiquetado que nos permite saber qué función está cumpliendo una palabra en la oración o, mejor dicho, a qué categoría gramatical pertenece para al final obtener un par palabra etiqueta. Es decir, vamos a dividir la oración por palabras y a cada palabra se le va a asignar una etiqueta según la función. Y esto se va a repetir por cada palabra. Vas a tener par palabra etiqueta, par palabra etiqueta y así está, cumplir todas las palabras de la oración. Ahora, este SentiWarnet, pues, es una herramienta derivada de los Sinsets de Warnet. Warnet también es una interfaz, es más como un tesaurus de sinónimos, es una herramienta o una base de datos léxica, pues, muy amplia. Y los Sinsets son términos asociados, bueno, conjuntos de términos asociados a una palabra o a un término. Y en SentiWarnet cada Sinset tiene asociada tres puntuaciones, lo que son la objetividad y la información positiva y negativa. Estos Sinsets también, además de contener, pues, términos similares o sinónimos de ese término, también se agrupan diferentes categorías gramaticales. Porque, pues, obviamente una palabra puede tener más de una categoría gramatical. Las etiquetas POS de Pentreebank. En el idioma inglés hay un conjunto de etiquetas estándar que se usan para hacer este etiquetado POS. Además, este Pentreebank o este banco de etiquetas POS cubre una gran cantidad de categorías gramaticales. Aquí, por ejemplo, pongo una 6, pero hay más de 36 también para algunos símbolos. Y, bueno, aquí hay una pequeña descripción. Por ejemplo, la etiqueta 1, que es C, es una conjunción coordinada, perdón. Y la última es un adverbio con WH. Este, por ejemplo, puede ser WH o WH. Si este WH, pues, indica más como inicial la palabra. Pasando ya hacia el esquema de cálculo de polaridad, esto, pues, es un esquema para entenderlo de forma más sencilla, una imagen, pues, para verlo de forma más gráfica. En el análisis de sentimientos, esto no es algo muy trivial, debido a que algunas oraciones no tienen una estructura definida. Además de que, pues, cuando escribimos o hacemos una publicación, no lo hacemos de una forma muy formal, sino que podemos usar alteraciones o contracciones de palabras. Y esto, pues, sí puede hacer que la tarea sea más complicada. Pero, pues, se trata de hacerlo de la manera más exacta posible. Bueno, para empezar, tenemos nuestra publicación, que puede ser, pues, una simple oración o más oraciones con más líneas. Y, bueno, después de que tenemos el POST, lo pasamos por el etiquetador de etiquetas POST. Y al final obtenemos nuestra oración, pues, ya etiquetada. Después, ya que tenemos nuestra oración etiquetada, hacemos uso de SentiWarner para ir obteniendo las puntuaciones de cada palabra e ir acumulándolas. Al final, lo que vamos a obtener va a ser una puntuación, ya sea positiva o negativa, con rango de menos uno a uno. Menos uno indica que es una oración con un tono negativo. Cero es neutral y uno es positivo. Ahora, en cuanto a la implementación, pues, las librerías o los módulos que vamos a utilizar, como ya dije, es NLTK por excelencia. Y de NLTK hacemos uso de la interfaz de WordNet. También obtenemos un estemizador. Bueno, lo que vamos a usar es un lematizador, pero viene en este módulo. Aquí algo que es importante aclarar es la diferencia entre estemizar y lematizar. Porque lo que uno hace es simplemente acortar, pues, la palabra a una estructura común. Es decir, si tenemos CUT, CUT, SCOOTER, pues, lo que tienen en común esas tres palabras es CUT y lo cortaría así de golpe. En cambio, para lematizar, si tenemos RAIN, RAINS, RAINED, lo que hace es tratar de buscar la palabra raíz y quedarnos, pues, con esa palabra. No es tanto el corte de golpe y es como mantener una convención de la palabra que, pues, sí se pueda usar. También hacemos un uso de CENTYWARNET, que, pues, va de la mano con WordNet. Esto es importante aclarar porque más adelante puede haber una cierta confusión de que, pues, primero utilizamos WordNet y lo que obtenemos de WordNet lo pasamos a CENTYWARNET. Entonces, es importante aclarar que las dos van de la mano, pero no hacen lo mismo en el código, por así decirlo. Y una función que nos será de gran utilidad es la de convertir las etiquetas POS a las etiquetas que maneja WordNet. Si recuerdan, les dije que las etiquetas POS, pues, son de una forma más amplia para cubrir varias categorías gramaticales. Y lo que hacemos en esta función de las etiquetas de WordNet es simplificarlas para solamente tener adjetivos, sustantivos, adverbios y verbios. Y no andar, pues, buscando en esa gran gama de categorías gramaticales. Y, bueno, la función, la buena, la que hace toda la magia, por así decirlo, es esta que, de entrada, pues, recibimos el POS, como ya lo habíamos visto. Y en esta tercera línea, hacemos el etiquetado POS. Después, pues, creamos simplemente el ametizador. Aquí todavía no lo vamos a usar. Y ya una vez que tenemos, pues, nuestra lista de par palabra etiqueta de cada palabra en la oración, convertimos la etiqueta POS que nos arrojó el etiquetador POS, la convertimos a la que ocupa CentiWordNet, y de ahí hacemos el cálculo. Aquí lo que hacemos es preguntar si el tamaño del Sinset es mayor a cero, y si la etiqueta POS existe. Esto es de utilidad porque si el Sinset no tiene ningún tamaño, nos indica que no hay sinónimos asociados, o en sí no existe la palabra en CentiWordNet para obtener su puntuación positiva o negativa. En caso de que no exista, pues, un Sinset para obtener esa puntuación, nos saltamos a la siguiente palabra. En caso de que sí exista, obtenemos el EMA de esa palabra. La obtenemos de acuerdo a su etiqueta POS, porque, como ya dije, una palabra puede tener más de una etiqueta POS, y lo que nosotros hacemos es forzar a que sí nos devuelva el EMA de esa etiqueta POS, pues, para mantener la estructura, porque no queremos alterar el orden, y también, pues, para que tenga un poco más de sentido la salida. Si no hay EMA, pues, igual simplemente nos la saltamos, pero si lo hay, le pasamos el EMA obtenido por WordNet, y obtenemos un Sinset. Cuando obtenemos el Sinset, lo que hacemos es considerar que esa palabra aporta información, y hacemos un MATCH, y asignamos el término que está al inicio de ese Sinset, porque en WordNet los Sinsets se definen por utilidad del primero al último, es decir, el primer término, o el término más frecuente está al inicio, y el menos frecuente está al final. Entonces, pues, nosotros lo que aquí hacemos es obtener el término que está al inicio de ese Sinset, y lo guardamos. Todo esto se hace con WordNet. Aquí es donde entra ya WordNet, SintiWordNet, perdón. Le pasamos a SintiWordNet el Sinset obtenido con WordNet, y lo guardamos. Este objeto, por decirlo así, después vamos a consultar su score de valor positivo, y su score de valor negativo. Y lo vamos a ir sumando o restando al acumulador. Ahora, en SintiWordNet la mayoría de palabras traen un balance en la puntuación positiva y negativa. Hay casos en los que ambos pueden ser cero o pueden tener la misma puntuación, por así decirlo. Pero por lo regular, en un término puede haber más puntuación positiva y menos negativa, o al revés, más puntuación negativa y menos positiva. Bueno, repetimos este proceso para todas las palabras en la oración, y lo que hacemos al final es retornar la división de la puntuación obtenida por el acumulador entre las palabras que nosotros consideramos que sí aportaron al cálculo de esta polaridad, es decir, al match. Les voy a enseñar un poco cómo funciona en código. Esta es la interfaz de las notebooks de Jupyter. Es muy fácil de utilizar. Lo que ahora yo simplemente les voy a enseñar es que podemos hacer un rerun de todo el código. Y primeramente, pues tenemos las librerías a utilizar. Aquí ya está corriendo nuevamente todo. Y bueno, aquí estos numeritos nos indican que ya terminó de correr. Cuando aparece un asterisco es que está ejecutándose. Y bueno, las librerías a utilizar, que eran NLTK, la interfaz de WordNet, el hematizador y CentiWordNet. Aquí está la función que nos va a regresar la simplificación de las etiquetas post del Pentrybank a las etiquetas post de CentiWordNet. Y la función para obtener la polaridad. Es lo mismo que ya les había explicado. Primero obtenemos el post etiquetado con sus etiquetas post. Simplificamos la etiqueta para cada palabra. Buscamos si hay un conjunto de sinónimos o si hay un sin set. Lematizamos esta palabra y de esta palabra lematizada obtenemos su sin set con WordNet. Obtenemos el término más frecuente de ese sin set y acumulamos la puntuación positiva y negativa. Y al final retornamos pues la división del acumulador entre las palabras que aportaron. Información. Aquí tengo yo unas frases de ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo la primera que pues es muy sencilla. Dice mal aliento. Entonces ejecutando pues esa pequeña frase en nuestro método para obtener la polaridad. Nos dice que Bad Bread y su polaridad es negativa. Lo cual pues sí tiene sentido. La segunda que nos indica que le gusta el costo de vivir y tener una facilidad de educación decente. Que nos da una polaridad positiva. Esta tercera que es más una pequeña plática en donde pues esta persona nos cuenta que fue víctima de donación de sangre y pues que se embriagó y ahora tiene resaca. Y simplemente le dijeron, oh, lo siento. Obviamente pues tiene una polaridad negativa. Esta persona que nos dice que le gusta mucho su reloj. Obviamente tiene una polaridad positiva. Y esta otra persona que dice que no le gusta su reloj de pulsera. Con una polaridad negativa. Esta persona que está sorprendida por esa película tan interesante. Que también tiene una polaridad positiva. Y esta persona que dice que no le gusta pues ese restaurante. Igual con una polaridad negativa. Hasta ahorita estas frases han sido pues muy cortas por así decirla. Y si se preguntaban qué pasaría si pasan pues publicaciones más extensas. Si el método sigue funcionando o no. O si pues hay algo que contradigan más polaridades. Y si al final resulta algo muy raro. Que pues se puede dar el caso de que esto no nos arroje bien la polaridad. Que se puede equivocar. Pero por ejemplo en este caso. Esta frase que esta persona nos platica. Que si fuera a trabajar de una forma cómoda. O una forma que le guste. Entonces pues estaría muy feliz y llegaría a tiempo. Y igual este método nos arrojó que la polaridad pues fue positiva. Esta persona un poco pues harta de buscar el amor con las personas y los lugares equivocados. También nos dice que tiene la polaridad negativa. Y esta otra persona pues en una plática un poco más extensa. Que nos cuenta que tiene 23 años y sus padres pues tienen 66. Y que le gustaría pues que conocieran a sus nietos. Que le gustaría que su madre dejara de fumar. Para poder extender su vida y tener la oportunidad de conocerlos. Nos dice que tiene una polaridad positiva. O esta otra historia semirredatada. Que nos dice que pues leyó en un periódico. Y se enojó, se enfureció. Porque encontró que una persona se había lastimado en la propiedad de una persona a la que entró a robar. Y todavía a pesar de esto pues la denunció. Y le pareció pues ridículo. Y esta es una polaridad negativa. Si se da en cuenta pues este. Si logra funcionar a la perfección. Y esto nos da una idea un poco más clara sobre el entendimiento de. Ya pues cómo funcionan estas. Estas otras pues librerías ya existentes. Que pueden realizar el cálculo de polaridad. Simplemente pasándoles la oración. Como el caso último de las frases de ejemplo. Esto es importante como les decía. Porque nos puede permitir modificar pues nuestros métodos. O la forma en la que tratamos el texto. Para tener una mejor salida. O un mejor análisis de algunos datos. Y no solamente quedarnos pues con esta cajita negra de la descargo. Funciona así. Le paso a esto. Y ya me lo regresa ¿no? Y ya después nos estamos pues peleando un poco de. ¿Por qué no salió lo que quería? O ¿qué estoy pasando por alto? ¿Qué no me sale? Y ya con esto pues tenemos a lo mejor un mejor entendimiento. De pues cómo funcionan todas estas cosas. Igual pues. Si. Bueno. Le faltarían más cosas para enriquecer pues este método. Como dije pues es un esquema sencillo. Simplemente para entender de una forma simple. Cómo funcionan pues. Estas cosas que sacan. Cálculo de polaridad o análisis de sentimiento. Pero obviamente lo pueden enriquecer con algún uso de. Diccionarios como. Como lo puede ser. Para estos emoticones. Que ya casi nadie usa. Que pues eran con. Con simbolitos del teclado de por ejemplo. Los dos puntos y el paréntesis. Dos puntos diagonal. O incluso con emojis. Que. Se pueden obtener igual de PyP. Por ejemplo aquí. Hay una librería ya existente de. De emojis. Que alguien ya. Pues ya hizo el favor de subir. Y por ejemplo. Podemos aquí mismo también pues. Checar. Todas las. Todos los emojis existentes. En base a esto también podemos. Hacer un análisis pues. Enriqueciéndolo un poco más. Y bueno. La idea. Principal es esta. Hacer un entendimiento sencillo. Y no solamente quedarnos pues. Con esta cajita negra. De cómo aplicarlo y ya. Y bueno. Por mi parte yo creo que. Que sería todo. Hola. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este. En nuestro canal. De todos los eventos a los que asistimos. Porque. We love devs. Y acuérdate de. Darle like. Compartir. Suscribirte. Y darle a la campanita. Para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que siempre estés al día. Sobre todo lo que subimos. Además aquí te dejamos otros videos. Para que los puedas ver. Exacto. Gracias.